Música Música Dale, dale, dale No pierdas el vino Porque si lo pierdes Si el de su cara no le da porque tiene cara con el sol y lo va a hacer volar ese pájaro ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡¿De hecho, corta?! ¡Tres, tres, tres! ¡Más, más, más, más! ¡Más! ¿Han embarcado? ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Más, más, más! ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!